hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos que de la profesora elsa castillo sí señoras y señores otra vez la profesora la líder sindical la líder está allí dando la batalla y hablando claro desafiante otra vez contra el régimen de nicolás maduro el día de hoy hace mención a algo muy pero muy interesante y es una verdad que los venezolanos deben tener presentes cada uno de nosotros debe tener presente esta poderosa verdad ya se las he tocado en otra ocasión pero yo quiero que ustedes la escuchen directamente de los labios de la profesora elsa castillo somos 20 millones y nosotros somos 20 millones con coraje y con determinación quien carajo quien carajo se queda en ese sitio solamente se queda el que nosotros digamos que se queda y ahora sí que digan por todo un sumo que el pacatillo está hablando de política porque cuando se metieron con el salario del pueblo venezolano y por la comida no me dejaron de otra no la dejaron de otra no nos la dejaron si querían que hiciéramos sindicalismo ley han dejado han debido cumplirnos nuestros contratos y nosotros haríamos sindicalismo ley aquí no hay ningún sindicalismo ley que hacer si la hay la hay para lo que no hay ningún sindicalismo ley que no hay ningún sindicalismo ley que no hay ningún sindicalismo ley que bien como les parece esta realidad de que somos 20 millones de personas 20 millones que es nos oponemos claramente a esta situación a este país a este régimen y que aún estemos nosotros subyugados sujetos a una minoría que es menos del 10 por ciento de los venezolanos que apoyan esta causa ridícula llamada revolución del siglo 21 eso nos muestra como lo irónico que es la vida cuando hablamos del elefante que le tienen miedo al ratón o cuando una persona le tiene miedo a la cucaracha insignificante está bien que las cucarachas son monstruosas hay unas cucarachas de tierra y unas que son grandotas y hay unas de jardín que son horribles pero una cosa es que tú le tengas asco y otra cosa que le tenga miedo y obviamente veo a una población temerosa por por este movimiento tan absurdo vuelvo y repito como lo es el madurismo como lo es el chavismo y que la gente está enclaustrada porque realmente somos mayoría vale como lo dice la profesora somos 20 millones 20 millones no son 3 no somos 3 locos 4 locos somos 20 millones que estamos cansados somos gente que estamos hartos de esta situación y nosotros dejamos que venga gente de afuera que nos humille que haga lo que les dé la gana no es así casos que hemos visto por ejemplo cuando ustedes han visto que en un país x llega los extranjeros a mandarlo llegan los extranjeros a manejar los datos como en el caso de extranjería que lo manejan los cubanos o llegan los iraníes o llegan los chinos llegan los turcos o llegan los del país de la r cuando se ha visto cuando se ha visto que es que la medicina incluso la manejan los cubanos que muchas veces los rectores los que manejan los directores de los corpos salud y todo esto están manejados directamente por autoridades cubanas donde se ha visto eso en venezuela y porque se ha visto eso porque el venezolano fue cediendo terreno fue cediendo espacios vuelve a escuchar lo que dice la profesora elsa castillo y préstele mucha atención porque yo creo que a veces a nosotros se nos pasa si lo dejamos pasar prestele atención y ya volvemos somos 20 millones y nosotros somos 20 millones con coraje y con determinación quien carajo quien carajo se queda en ese sitio solamente se queda el que nosotros digamos que se queda y ahora sí que digan por todo un sumo que el castillo está hablando de política porque cuando se metieron con el salario del pueblo venezolano y con la comida no me dejaron de otra no la dejaron de otra no, no la dejaron si querían que hiciéramos sindicalismo ley han dejado han debido cumplirnos nuestros contratos y nosotros haríamos sindicalismo ley aquí no hay ningún sindicalismo ley que hacer si la hay la hay para lo que darle y duro muy duro que Dios me los bendiga bien, ella en esta ocasión no solamente recalca los 20 millones sino que también dice que está resteada en el asunto que sí, que vamos a darla con toda que vamos a hacerle ¿por qué? porque una de las cosas que nosotros tenemos debemos tener claro es que la única manera de salir del régimen es, como yo lo he dicho varias veces con resistencia resistencia constante este país se libera con resistencia constante con trancar calles con inquietarlos con desgastarlos operación desgaste no podemos seguir igual no podemos de verdad seguir de la misma manera esperando a que los políticos hagan y decidan ahí tenemos un show que están armando donde ahora pues los alacranes quieren meterse a la política quieren meterse a las primarias Parra Brito todos esos alacranes que se vendieron por tres lochas que son vendepatrias ahí están y ahí tenemos de repente a Villegas el comunicador defendiéndolos que hay que dejarlo que se meta por gente como esa por gente como Villegas por gente como Parra como Brito y como toda esa cuerda de alacranes es que Venezuela está como está porque los 20 millones hacen silencio los 20 millones se quedan arrinconados esperando que los demás hagan que los demás decidan que los demás tomen decisiones pues no ya basta yo creo que tenemos que tomar una decisión clara y contundente sobre esto y eso nos atañe a todos los venezolanos así que ya basta basta hay que darle un parado ok ese es mi mensaje el día de hoy y el mensaje contundente de la profesora Elsa Castillo somos 20 millones y no es posible que 20 millones no puedan sacar el que está sentado allá en Miraflores no es posible eso no cabe eso es como imaginarse a un caballo amarraba una silla de plástico ni que fuera burro entonces hay que sacar toda la maquinaria hay que ponerle alma, vida y corazón hay que organizarnos toda resistencia Venezuela tiene que organizarse toda resistencia Venezuela tiene que estar listo para el día para la hora porque con cuestiones políticas no vamos a salir vuelvo y lo repito por la vía electoral no vamos a salir de Nicolás Maduro así que todos a trabajar a coordinarse saben lo que hay que hacer me despido un abrazo ropecostillas bendiciones para todas y todos y comparte este video para que hasta el último de la resistencia lo escuche y se levante bendiciones gracias gracias